hola a mis amigos de youtube como están espero que estén bien porque yo estoy de la fregada estoy a nada de acabar la preparatoria y a su servidor se le olvido pagar el último semestre pero no se preocupen aún tengo tiempo y que mejor que subir un buen vídeo en vez de ponerme a estudiar en ese lapso de tiempo pero bueno para no hacer relleno solamente les vengo a decir que una gran disculpa por la inactividad de estos meses la verdad es que me quise dar un tiempo de hacer vídeos porque como saben cumplí la mayoría de edad y ya se vienen responsabilidades que me tiene algo ocupado y cansado para hacer vídeos eso sin contar que mi computadora gamer se ha estado poniendo rebelde y se me dificultaba más grabar algunas cosas pero bueno gente esta vez les traigo un nuevo formato de vídeo que me llamó la atención para una sección de vídeos cortos pero muy bien editados los cuales podría subir más seguido para no dejarlos sin contenido y así también hacer más rápida y detallada la edición pero siempre con el humor del que ya ustedes saben que tengo yo pero bueno para no hacer más relleno ahora sí que corra el vídeo a un youtuber ese ser celestial el cual se la pasa sentado frente a una pantalla monitor o lo que sea este ser el cual respira videojuegos y exhala 3 kilos de chetos y litros de refresco este ser el cual dejó los estudios a sus 17 o 18 años para dedicarse a hacer vídeos en internet para gente desconocida la cual sigue su mismo humor pendejo para después dejar de subir vídeos y decir que ya se canso de editar y esas cosas para después que uno nuevo tome su lugar y así consecutivamente pero descuida mi hermano porque hoy no te vengo a hablar de la triste vida de un youtuber sino que te vengo a hablar de las cinco cosas por las cuales no te debes de convertir en uno de ellos razón y número uno se te para mientras editas digo la razón número uno por la cual no debes hacerte youtuber es porque es demasiado cansado y antes de que vengan los típicos weyes que te dicen oye pero editar no es cansado solamente es estar en la computadora que vas a saber de agotamiento si te la pasas ahí a ver a ver mi compadre pero es que ves y no estás viendo pero me refiero a que es cansado tanto mentalmente como físicamente y si no sabes por qué déjame te explico al momento de acabar de hacer un vídeo la gente normal se espera al día siguiente y lo edita por partes cada día así hasta que el vídeo esté listo pero si eres alguien como yo el cual el mismo día que planea el vídeo lo quiere subir déjame decirte que es demasiado cansado y agotador primero es que necesitas saber que necesitas una buena computadora nada de esas mamadas de editar en teléfono sin faltarles al respeto a la gente que edita en teléfono pero es que en serio es demasiado difícil para mí lo que hago en dos minutos en el sony vegas me tardó como 30 minutos en el teléfono pero bueno a eso no va el tema lo que quiero decir es que el evitar un vídeo de por si ya es algo agotador ya que debes recortar un vídeo de 40 minutos o más para que dure al menos unos 15 minutos o recortando y viéndote el vídeo una y otra vez para saber que dejar y que no créeme llegas incluso a odiar tu propia voz además de que te dejas unas ojeras de puta madre ya que al querer tener todo en el mismo día pues tienes que pensar que meter y que descargar para las cosas que quieres que esté en la miniatura del vídeo grabar el vídeo editar el vídeo subir el vídeo y configurar las cosas en youtube una vez que el vídeo esté subido asegurándote que no tenga alguna reclamación de derechos de autor o cosas así la verdad llegas incluso a no dormir bien y subir el vídeo de madrugada cuando sabes que nadie lo verá porque tienes 30 suscriptores que seguramente son de tu mismo país y tus amigos de la escuela que seguramente ya están dormidos en el quinto sueño y ahí es cuando te preguntas si vale la pena tanta edición y esfuerzo del vídeo y de tu salud física y mental pero ni modo así se inicia mi amigo y recuerda cantidad no es calidad llegará algún momento en el que todas esas horas y días de edición valdrán la pena sólo no te vayas por el camino fácil de hacer más cantidad mal hecha que buena calidad aunque sea un vídeo al mes aso número 2 falta de tiempo ligado con el punto pasado la falta de tiempo es algo muy común en youtubers y no me refiero a esas mierdas de youtubers que suben como tres vídeos al día los cuales siempre tienen la misma edición y además no tienen nada de entretenido me refiero a esos youtubers de calidad los cuales le meten demasiado empeño y edición a sus vídeos pero que lamentablemente también tienen una vida social y laboral fuera de eso y llegan a subir pocos vídeos en tan solo un año esto no quiere decir que es malo pero si es algo desesperante tener que esperar meses o semanas solamente por un vídeo que sabes que si vale la pena ver como todo youtuber tienes tiempo libre fuera de la vida social y laboral pero todo ese tiempo lo podrías estar utilizando para algo más productivo en vez de estar haciendo un vídeo lo cuento de razones por las cuales no debes ser youtuber pero como dije eso depende más de cómo te vaya en esto de hacer vídeos ya que hay pocos en la plataforma que tienen la suerte de poder vivir de esto de hacer vídeos si eres alguien menor de 18 puede que tengas más tiempo libre de hacer vídeos y ponerles más dedicación y si tienes algo de suerte podrías ganar tu propio dinero a costa de ese esfuerzo y pasión pero si eres alguien mayor y apenas vas iniciando y entendiendo el mundo de un youtuber no va a ser cosa fácil ya que todo adulto tiene sus responsabilidades razón y número 3 paciencia la paciencia es algo que pocas personas controlan y me refiero en el ámbito de que unas personas por no decir yo suelen desesperarse con facilidad al no hacer una cosa bien o el esperar mucho por alguna cosa una de las cosas por las que no debes ser youtuber es porque la paciencia es algo que fácilmente pierdes ahí por ejemplo cuando editas en el sony vegas y te lanza este típico error que si no guardaste parte de lo que llevabas de edición te jodiste porque toda la edición se fue a la mierda porque al programa se le ocurre aparte un fallo el cual hace que pierdas todo el progreso de edición me llegó a suceder una vez a mí con un vídeo de más de 20 minutos épico que les quería compartir pero al llevar literalmente 15 minutos de edición me desespere y dejé el vídeo y jamás lo subí otra cosa que pasa es que al acabar de editar un vídeo siempre falta la parte de renderizado que ya dependiendo tu computadora o laptop se tardará en renderizar el vídeo a mí este vídeo tan sólo calculo se tardará más de 30 minutos en renderizar porque mi laptop es de ti a más el renderizar un vídeo suele ser tardado así que debes de buscar otra cosa que hacer en lo que se renderiza otra cosa para acabar con este punto es la impaciencia que te da al momento de ya estar publicado tu vídeo ya publicaste tu vídeo pero pasan las horas horas días semanas y aún no has logrado a rebasar las 30 visitas las cuales 15 de ellas son de tus amigos los cuales sienten lastima por ti y se crean multi cuentas sólo para hacerte creer que tu contenido va a llegar lejos y así te quedas esperando a que ese vídeo al cual le pusiste parte de tus horas de vida que podrían ser las últimas de tu vida se queda como uno más del montón en youtube acumulando polvo como la biblia de tu abuelo el cual yace tres metros bajo tierra razón y número 4 críticas no me malentiendan no me refiero a esas críticas de mierda que hacen los youtubers genéricos con un vídeo de alguna partida de algún juego mientras hablan me refiero a la cuestión de críticas en tu entorno ya sean familiares o de amistades esto no es necesariamente malo debido a que si eres una persona que le vale madre es lo que digan de ti en el aspecto de críticas eso está bien me refiero a esas críticas o insultos típicos que son tipo oye pero si de eso no se puede vivir deberías enfocarte en cosas de verdad también está el típico hijo pero deberías dedicarte a otras cosas y no pasártela en la computadora eso te hace mal en la mente y solamente son estupideces si lo sé al menos uno de nosotros a los que nos gusta hacer vídeos hemos escuchado estas frases la verdad es que hay más pero en el momento que escribo esto como es típico de mí no recuerdo una mierda en pocas palabras todos nosotros los que dedicamos gran parte de nuestro tiempo en hacer un vídeo somos continuamente criticados con cosas como que nunca seremos alguien en la vida o que solamente perdemos el tiempo pero es que la gente no entiende que esto es algo que nos apasiona a nosotros ya sea pasatiempo o no hay gente que en sus tiempos libres prefiere hacer vídeos ya que parecerá raro pero es también un privilegio el saber editar bien y si eres alguien que edita del culo no te preocupes todos nosotros los youtubers hemos tenido una edición de mierda en nuestros inicios y hemos mejorado con el tiempo pero la gente no ve eso que también tenemos habilidad para poder usar programas de edición sin dificultad y llegan a hacer contenido entretenido y quién sabe puede que en un futuro una pequeña edición te llegue a lanzar a la fama o interesarte el mundo de programación edición y te hagas buenísimo en eso y llegues a tener un trabajo que tenga que ver con eso claramente en mi opinión personal no creo llegar a ese grado porque a mí me interesa la actuación pero en youtube también puedes verlo como una ayuda a descubrir tus talentos ya sea de edición o creatividad si es que te quieres dedicar a eso en el futuro pero bueno este punto no es malo en sí solamente no te dejes guiar por las críticas negativas vengan de quien vengan tú enfócate en lo que te guste pero si eres alguien que se deja guiar por opiniones externas entonces ser youtuber no es para ti última razón pero no menos importante la última cosa en esta lista para no ser youtuber es algo que si no llegas a hacer podría perjudicarte en tu canal y salud física y emocional debido a que estarías perdiendo conocimiento y la oportunidad de triunfar en la vida así es ese punto muy importante es no seguir el canal de domituber en youtube pues como podrías perderte esta joya es que hay que no tener cerebro ni cultura para seguirme este canal te llenará de vida cultura y podrás ser alguien en la vida porque porque soy el mejor nadie me supera si youtube fuera mi plataforma eliminaría todos los canales para que solamente me vean a mí ese sería el punto final para no ser youtuber ya que en el caso de no hacer este punto no llegarías a ninguna parte porque nadie me puede hacer competencia y soy el mejor pero bueno mi gente en caso de que quiera ser youtuber recuerda tener en cuenta estos puntos por los cuales no debería ser youtuber un youtuber haciendo un vídeo de por qué no debería ser youtuber claro que sí carnal esos vídeos si son de los bots no como esas mamadas de creepypastas o tops sólo la gente sin futuro hace eso pero ya saben si les gustó el vídeo no se les olvide regalarme un like ya que en caso de que no lo sepas es gratis y además si te suscribes me podrás ayudar a animarme a subir vídeos ya que seamos realistas necesitamos comer así que bueno gente antes de irme debo decirles que en caso de que quieras adentrarte al mundo de youtube lo mejor que puedes hacer es hacer el contenido que guste si te apasione ya sabes tratando de ser original y no sacando vídeos como yo si te interesa ser youtuber que no te de pena decirlo todos nosotros tenemos gustos diferentes y si viene alguien a decirte que con eso no serás nada y no editas bien y cosas así descuida con el tiempo se aprende y si esto te apasiona lograrás hacer cosas grandes en el futuro y traer mejor contenido no hagas caso a malas críticas pero tampoco te olvides de las críticas buenas y si alguien critica tu contenido de manera constructiva no lo tomes a mal piensa en los puntos malos de tu canal y úsalos como impulso porque nadie es perfecto más que solamente yo pero todos cometemos errores pero obviamente yo no los cometo y no dejes que nadie pero que nadie te diga que no llegarás lejos porque todos podemos ser alguien grande si no nos rendimos y seguimos adelante y le demuestres a todas esas personas que te critican que un simple vídeo de youtube puede ser aquel impulso que necesitabas para lograr tus metas no 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 Gracias por ver el video.